Esloras, vas a ver barcos Estamos a bordo de un Alfa 2800 Sport Cruiser Uno de los barcos que construimos de línea en el astillero Una embarcación de 865 de eslora Tiene un diferencial que es una cabina muy amplia Lo que permite tener un comando cerrado Tiene un cockpit de muy amplias dimensiones Y una navegación muy segura, muy estable Y con muy buena performancia Yendo en orden de prueba hacia popa Nos encontramos con una prueba amplia, cómoda Con un amplio solarium Con un muy buen guardamancebo Lo que da una sensación de seguridad Al desplazarse por la prueba Después una de las modificaciones que hemos hecho en estas últimas embarcaciones Hemos ensanchado el pasillo que comunica el cockpit con la prueba Lo cual también da más transitabilidad Exactamente Y más seguridad también Y llegamos a la parte de popa Que tiene un amplio cockpit Con un asiento de banda a banda El barco tiene 3 metros de manga Lo cual hace que ese ambiente sea muy cómodo Y otra de las modificaciones que hemos incluido en las últimas unidades Es la posibilidad de adosar un asiento extra Y una serie de elementos que te permiten transformar esa dinette Que se puede formar en la popa en un solario En un solario, perfecto Ingresando al salón lo que encontramos es una dinette Para 4 personas de amplias dimensiones Hacia la banda de estribor Hay un mueble donde contiene el segmento de cocina Pileta, heladera Y hacia prueba encontramos un comando cómodo Completo Con una muy buena visibilidad de comando Y nada Que permite tener una posición cómoda Estar integrado al resto del salón Y por su tamaño permite una gran variedad de equipamiento En prueba, bajando dos escalones Encontramos el acceso al baño Es un baño completo, inodoro eléctrico Ducha Y bueno, de amplias dimensiones Y en la prueba encontramos una cama doble también Muy cómoda Dos ventanas En el casco de acrílico Que le dan una gran luminosidad interior Y hacia popa Una conejera De una plaza y media Que bueno, también aporta Un espacio de Tanto para dormir O un buen espacio guardado Comunidadnautica.com Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Nosotros consideramos que 250 HP es la potencia ideal Donde el barco Donde el barco tiene el mejor equilibrio en cuanto a consumo y rendimiento La potencia máxima son 300 caballos Lo cual consideramos necesario en el caso de que es una aparcación que va a estar muy cargada A llevar permanentemente muchos pasajeros Y potencia mínima La potencia mínima establecía en un principio eran 200 caballos Pero hemos armado una unidad con un Mercury 150 Que la verdad nos sorprendió en rendimiento Porque con una potencia muy baja Llegó a dar Llegó a buenas velocidades Y a una situación de planeo en navegación En la aparcación que estamos viendo Hay un grupo electrógeno de 5 KVA Que abre una gran ventana de equipamiento Aire acondicionado Free Valor Televisión Termotanque También cuenta con un inverter Que da distintas opciones de fuente 220 para el barco Y bueno Cuenta con Boutraster Digamos que ya es una embarcación que el abanico de adicionales es muy amplio Y un poco es lo que diferencia a esta embarcación De quizás otras embarcaciones que están en mercado Que son más del estilo de lanchas con QI Que bueno No tienen las mismas dimensiones y comodidades La verdad que es un público bastante amplio Las características del barco De ser un barco rápido Pero al mismo tiempo Cómodo Seguro Pasa mucho Del cliente con lancha que aumenta el hora Y el que ya tiene un barco demasiado grande Que por ahí ya No son tantos para salir el fin de semana Y busca algo más cómodo y ágil También es una buena opción Yo creo que es un barco Que no hay muchos De este estilo Prácticamente único Tiene la cabina sumamente luminosa Tiene una navegación muy confortable Es muy estable Lo van a poder apreciar en las imágenes Cuando vira A altas velocidades Mantiene un rumbo muy preciso Y creo que la comodidad Y el confort que hemos encontrado En una embarcación de 8 metros De este presupuesto Es muy difícil de encontrar ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de haber dialogado Con los responsables del astillero Y conocer en detalle El Alfa 2800 Pasamos a los comentarios finales En Esloras Los cuales empezamos como siempre Mencionando sus principales características Su eslora es de 8 metros 65 La manga es de 2 metros 90 Y su puntal es de 1 metro 20 Calando 45 centímetros Su peso sin motor es de 2.800 kilogramos El rango de motorización va desde los 200 hasta los 300 HP Y cuenta con una capacidad de combustible de 280 litros En cuanto a la capacidad de agua potable Es de 100 litros Y esta embarcación está habilitada para 8 personas Esta nueva versión 2022 Presenta modificaciones y mejoras Que aumentan las calificaciones positivas A esta embarcación 100% nacional Se ensancharon las pasarelas de las bandas Lo que facilita aún más la transitabilidad A lo largo de la eslora del barco En cuanto al parabrisas de proa Ahora cuenta con una apertura manual Y también se mejoró la oferta de equipamiento adicional Con la que puede salir el barco del astillero Tiene un diseño propio Con líneas clásicas en proa abierta Y buena eslora en flotación El interior es de grandes dimensiones Y mantiene esa luminosidad Que hace que sea un barco Que invita a estar adentro Está desarrollado en dos niveles Bajando unos escalones Y hacia proa Se encuentra el camarote A media eslora Se encuentra el salón Con el puesto de gobierno En la banda de estribor Y en la banda opuesta Hay una mesa con dos sillones Se destaca en esta embarcación La altura general que presenta En todo el interior Incluyendo el baño En el exterior se observa Un amplio cockpit Donde perfectamente cabe una mesa Con cuatro sillas El equipamiento es muy completo Veamos Malacate Inodoro eléctrico Heladera Iluminación LED Equipo de audio Y VHF Los opcionales que se pueden agregar son Grupo electrógeno Aire acondicionado frío o calor Termotanque Solarium en cockpit Y boat thruster El rango de motorización Como ya les mencionamos al comienzo Va desde los 200 A los 300 HP Siempre con motores fuera de borda Esta unidad que estamos mostrando hoy en Esloras Está equipada con un Honda 4 tiempos De 250 HP Un producto japonés De 6 cilindros en V Y 3583 centímetros cúbicos Tiene una hélice de acero inoxidable De paso 17 pulgadas Y el motor pesa 272 kilogramos Pasamos ahora a los datos obtenidos en navegación A 3900 RPM la velocidad crucero fue de 20 nudos A 6000 RPM la velocidad final fue de 32 nudos Como ya dijimos Y no es un dato menor El Alfa 2800 Sport Cruiser tiene un diseño propio del astillero Con un fondo de buena B en proa Que reduce su ángulo hacia popa Dándole una buena performance de planeo Y a su vez La convierte en una embarcación ágil y veloz La versión 2022 ofrece varias mejoras y opcionales Aumentando más las virtudes de este Sport Cruiser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!